Arriesgan la vida en el cumplimiento del deber, YXLP junto a sus hermanos de profesión, combatiendo el fuego u otro elemento adverso que amenaza vidas y bienes, catrachos que tienen una familia que se mantiene pendiente de ellos, pues en su trabajo sus seres queridos saben que estos valientes hombres y mujeres luchan de frente a la muerte, rezando en su interior por salvar a quien se encuentra en peligro. En algunas ocasiones estos héroes anónimos mueren en el cumplimiento del deber o quedan con serias quemaduras, o en el peor de los casos también pierden algún miembro de su cuerpo. Con presupuesto millonario asignado, colaboración en equipo de naciones hermanas con donativos, o compras de equipo a precios bajos, cuando se suscita un incendio, provoca en la población un sentimiento de indignación. Observar como las mangueras, una de las herramientas básicas para apagar fuego, en un gran porcentaje se encuentran picadas con agujeros a lo largo y ancho, derramándose agua y provocando una menor presión de salida. Los bomberos se ven en serios apuros cuando se presentan las emergencias. Muchas de las mangueras utilizadas no son de la calidad requerida, y esto queda en evidencia cuando en los incendios les caen vidrios de ventanas y éstas inmediatamente se dañan. Lo óptimo sería que se restituiesen por unas nuevas, pero la alternativa es hacer algunos parches o remiendos, que al final no pueden bloquear las fisuras. En la capital y en varios departamentos del país, da pena ratificar que muchos bomberos no tienen antiojos especiales, cascos, guantes, ponchos, radiocomunicadores, botas especiales para atender emergencias. Avances se han realizado en algunas áreas, pues actualmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula se cuenta con equipo adquirido con donativos de Japón y otros obtenidos con financiamiento blandos como el realizado con el gobierno de Austria, equipo que en su oportunidad costó 300 millones de dólares con financiamiento blando. Entre este equipo encontramos camiones con equipo hidráulico especial para atender emergencias en edificios de cuatro a cinco pisos, equipo para rescatar personas y combate de incendios, camiones con equipo especial para extracción vehicular tipo grúa, para sacar a vehículos que se descarrilan o caen a precipicios, tenazas especiales para separar metales retorcidos, separar puertas, cortar cables y metales, rescatar a pasajeros atrapados, lanchas, balsas, equipo de anfibio o de buceo, vehículos para atender materiales peligrosos o tóxicos. No se entiende entonces cómo las mangueras, herramienta básica necesaria, se encuentran con fisuras en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Cofraría, Chamelecón, Progreso, La Lima, La Ceiba, Tela, Comayagua, Choluteca, Danlí, Juticalpa, Olanchito, Roatán, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, Siguatepeque y Tocoa. Los mismos bomberos hondureños sueñan con tener su propia unidad aérea, helicóptero o avión, con compartimientos especiales para acarrear agua o trasladar pacientes. De esa manera también combatir con más eficiencia los incendios de grandes magnitudes en centros poblacionales del área rural, bosques o bien área urbana. Desafortunadamente, cuando se presenta un incendio de grandes magnitudes, se debe de esperar que se haga un engorroso trámite protocolario con la Fuerza Aérea Hondureña para recibir apoyo de helicópteros. En otras naciones del mundo, los cuerpos de bomberos tienen asignada su propia unidad aérea para atender las emergencias, aparte de las ambulancias aéreas. El tema político también en muchas ocasiones se ha filtrado en la benemérita institución, en donde no se respetan los plazos cumplidos para la elección del comandante general de bomberos a nivel nacional y al final se decide de dedo. Como paliativo, el estado de Honduras les ha ofrecido acuerdos a todos los bomberos que han estado por contrato, además de algunos recursos disponibles y que pasen a la condición del Instituto de Previsión Militar a fin de que puedan tener todos los beneficios que se merecen. El gobierno está en deuda con la respuesta inmediata a la adquisición y mantenimiento de mangueras de calidad con los estándares internacionales requeridos, no coladeras o de jardinería usada. Jorge Bonilla Noticieros, HCH.